Yo creo que la definición es una temporada compleja, distinta, especial, no quiero llamarla difícil porque yo creo que las dificultades tienen distintos tonos, más difícil para algunos, menos difícil para otros pero sin duda es una temporada muy especial, muy especial, hay distintas directrices que entender hay distintos factores que entender, hay distintos resultados que analizar que yo creo que no podemos dejar mucho tiempo para tratar de analizarlo y encontrar un patrón de respuesta hace un rato lo hablamos, lo hemos hablado con el equipo toda esta semana debiéramos buscar una metodología, tanto nosotros como nuestros colegas o los productores de poder levantar distintos factores de esta ecuación productiva, para bien o para mal para buscar algún patrón de respuesta de lo que pudo pasar en cada caso esta temporada yo creo que si lo analizamos en conjunto hay dos grandes comunes denominadores que son la falta de frío y que son la falta de calor post-dormancia eso es el común denominador, ese común denominador está en todas las zonas con más o menos potencia, digamos, pero la zona también tiene una expresión distinta desde el punto de vista productivo hoy día y ahí, Luca, lo hemos conversado harto con el equipo las últimas dos semanas yo creo, y hoy día lo he conversado también con Ricardo yo creo que nos aparece un tercer denominador en común que tiene que ver con la pluviometría y la condición de los suelos hoy día efectivamente, Carlos, de hecho de lo que podemos observar ya en muchos casos el impacto de complicaciones que hemos tenido en frutas, cuajas y caídas de frutas se dio mucho más en suelos pesados con suelos, más que pesados hablamos de suelos arcillosos o con mayor capacidad de retención de agua así es exactamente, suelos naturalmente más fríos pero también suelos que por la carga hidráulica que tuvimos desde la lluvia, desde el invierno tendrían a una compactación que no veíamos tan bien hace varios años Sí, ahí hay un temazo, porque ese es algo que quizás todavía no entendemos no le ponemos un número los que estábamos haciendo tratados de hacer trabajos de mantención de suelo o mejoración mejorar suelo, porque no sé si siempre es mejorarlo, sino que yo creo que es menos difícil mantenerlos con la cantidad de agua que cayó tú lo decías hace un rato, Luca, un metro cúbico de agua mil litros de agua son mil kilos son mil kilos son mil kilos en un campo imagínate que tuvimos medio metro de altura exacto a campo completo y no una vez ajá varias veces hasta cuatro veces varios días estamos hablando de una presión enorme y eso nos lleva a una compactación brutal va a depender mucho el sector obviamente el tipo campo y el tipo suelo pero creo que perdimos del trabajo hecho hasta el minuto perdimos sin duda dos temporales al menos al menos sí sí y estamos volviendo a comenzar como a mejorar los suelos para poder después mantenerlo en ese sentido y me voy a ir metiendo y por favor Ricardo en ese sentido iremos a analizar volver a meter maquinaria o trabajo físico a las calles a la solera o nos vamos a confiar cien por ciento de todo lo que es productos orgánicos minerales o descampactadores o como se llame yo creo que la ecuación va a depender caso a caso Carlos ya cuando estamos plantados meter maquinaria no es tan fácil no siempre tiene una complicación tiene una complicación dependiendo de la realidad sí puede ser una solución ¿te fijas? y que va acompañado de todos los productos orgánicos carbonos calcios que uno pueda inyectar y aplicar como enmiendas orgánicas que nos vaya ayudando ¿te fijas? pero claro en ciertos casos va a tener que ser un mix perdona yo creo que también esta esta circunstancia desnudó también algunos huertos que definitivamente o alguna zona donde definitivamente había un muy mal trabajo de suelo y un gran problema de compactación de suelo silencioso muchas veces así es muy silencioso y uno cuando le hablaba a los productores de los problemas de compactación que nos miraban como bichorrar y hoy día estamos viendo cada vez menos sí así es ¿cierto? se ha avanzado mucho en los últimos yo diría que 10 años se ha avanzado muchísimo así es y creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea como también hemos ido avanzando en mojaramiento de los sistemas de riego en la forma de regar y por lo tanto en no facilitar la compactación de suelo una vez que ya lo hemos plantado oye si ordenamos un poquito las ideas y nos retrocedemos un poco la línea de tiempo tratando de entender los factores de esta ecuación compleja un verano en términos de térmicos calurosos muy caluroso siempre nosotros asociamos este concepto de estrés térmico a temperatura y no es solamente temperatura es humedad relativa también entonces veranos de alta temperatura pero con bajo o más relativa yo creo que es la peor combinación absolutamente entonces estamos con veranos calurosos con una temporada productiva dentro de lo normal no exagerada verdad recuerden que la inducción de flora empieza en diciembre la diferenciación empieza en enero entonces estamos viviendo eso pensamos que le teníamos ganada la pelea de la arañita suben las temperaturas a finales de febrero y nos pegamos algunos arañazos que nunca son gratis así es y el tema de tener una alta presión de arañita siempre es culpa nuestra no es culpa de las arañitas así es no es culpa de los productos no es culpa de las aplicaciones es culpa del monitoreo de la selección del producto del cubrimiento de la frecuencia de aplicación etcétera eso yo creo que no pasa a piola tercero finales de abril veníamos bastante bien en términos de señales climáticas para la caída de hoja y se frenó la caída de hoja ¿cierto? se mantuvo las temperaturas muy altas hasta muy tarde y es algo que nosotros como equipo siempre somos súper insistentes aunque nos parezca extraño yo mantengo y lo compartimos con los muchachos de que vamos a tener que acostumbrarnos a obligar a la planta a meterse a la dormancia total y absolutamente ahora ahora de repente la conversa es oye pero si tener ese 50% de la hoja caída el primero de mayo si en mayo no acumulamos tanto frío no importa nosotros yo personalmente creo que tenemos que cumplir con eso si acumulamos frío no acumulamos frío es una parte de esa problemática la otra parte de esa problemática de mantener el huerto verde hasta el final es que el balance de carbohidratos probablemente es negativo lo que la planta genera no alcanza a suplir sus necesidades del día y de donde saca el resto de los carbohidratos de reserva efectivamente y la post cosecha pasa a ser ineficiente ¿te fijas? y como tú dices que dentro de los factores no solamente para ser eso lo que hemos visto en nuestras especies ese consumo o esa ecuación negativa que tú comentas Carlos hace que ese consumo de reservas hacia el final del verano del otoño vaya en desmedro del prendimiento de la temporada venera eso por supuesto y eso lo hemos visto no solamente en Cerezo desde que comenzamos a tener otoños larguísimos o veranos larguísimos que se nos largan o incluso un mes que si uno piensa un mes está hablando un 15% más de temporada obviamente empezamos a ver primaveras mucho más complicadas